...copian y repiten lo que vos decís vos decís algo, el loro lo aprende y te lo repite pero no existen si existen, los vi, los escuché bueno, algunos los magos, bueno no existen, pero los magos los pueden hacer mirá lo que tenés, ahí adelante lo que tenés es un tero vamos viendo a ver si nos podemos hacer viste estos pájaros que raros, los que tienen el pino así, iguales a los teros hay muchos que son más rápidos que los teros, esos pájaros blancos con naranja igual toman distancia, en cuanto te querés acercar se vuela este está tomando distancia, no quiere que nos acerquemos más si lo molestás, si te picotea no, este no, este va a seguir volando no, no, cuando tiene el nido, no le tiene el nido pero cuando tiene el nido, no tiene el nido pero cuando no tiene, si que tiene el nido, verdad porque piensa que le vas a robar los huevitos ¿sí? porque los animales no entienden que vas a hacer y bueno no son como personas no no tú a las no no